Música Buenas tardes, nosotros le traemos huevos de talca a don Octavio Rodríguez tres veces a la semana acá en Puerto Montt Soy de Calbuco, me llamo Deli Pérez y vengo a comprar huevitos en los Notro 711 Mirasol Música Yo trabajo con Guadostalca que está en el sector Mirasol de Puerto Montt Trabajo con ellos porque son muy responsables y tienen muy buena calidad de productos Hola buenas, mi nombre es Harold Pérez Yo tengo una frutería acá en Calbuco con la cual trabajo con huevos talca que me lo distribuye don Octavio Enrique Llevamos trabajando más de 8 años juntos y la atención es súper buena Siempre revisan los huevos, me entregan un producto de calidad No hay ningún inconveniente en cuanto a la atención como le digo y llegan a tiempo El huevo nunca ha tenido un problema, la gente también está contenta Y esperemos que seguir trabajando con él hasta mucho tiempo más Música 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 Música